Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, os traigo un producto acabado, un producto terminado. Así que nada, si queréis saber qué me han parecido los productos y cuál es mi valoración, quedaros que comenzamos. Bueno, aquí tengo la bolsita, voy sacando y tirando, como me gusta a mí hacer estos vídeos y quitarme los de en medio. Lo primero que sale, como es lógico y normal, es este protector solar de la marca de Lial, factor de protección 50, con ceramida. El Sensitive, nos ha gustado muchísimo en casa, trae 270ml, yo lo compré en perfumerías Primor, que hay y creo que todavía sigue estando la promoción de que compras el producto y el segundo te sale a mitad de precio. La verdad que es súper cómodo, en forma spray, pero no es nada pegajoso, es como va bien liquidito, liquidito, te lo aplica, se absorbe súper rápidamente, no deja sensación pegajosa y encima hace bien su función. Así que para mí, nosotros, la marca de Lial es una de las que nos gusta muchísimo para protegernos de los rayos del sol. Así que os lo recomiendo. Hemos terminado en casa este After Zoom de la marca Ecrã, que para mí en After Zoom es mi preferida, sobre todo por el olor que tiene, que me encanta este olor, me recuerda a mi niñez, me gusta muchísimo como huele. ¡Oh! Es que es maravilloso este olor. Este es leche posolar nutritiva para piel seca. Para nosotros, vamos, es un acierto. Este lo compré en perfumerías Primor, aquí está el precio, 7,90 y algo, 95 creo que pone, que lo tengo aquí la gafa. Este dice que repara, nutre, calma, alivia, genial, me gusta muchísimo, no sé la de años que nosotros llevamos utilizando este After Zoom. Si conocéis otras marcas que también huelan muy bien y que sean efectivos, dejádmela aquí en comentarios, pero vamos, para mí en mi Ecrã, los adoro. Bueno, pañuelos de estos para la cara, los tisús, para tener en el tocador, ya sabéis, para limpiarnos, no sé, cuando hemos utilizado cualquier producto, limpiarnos un poquito. Para mí son imprescindibles. Estos no me gustan tanto, aunque están bien, estos son de Carrefour, de la marca Soft, de Carrefour. A mí me gustan más los de Mercadona, no sé, porque los veo como más suaves, no sé, me gustan un poquito más. Pero bueno, ya depende de donde esté, como siempre os comento, pues compro uno u otro. Así que otro producto que hemos terminado. Y aunque no son mis preferidos, pues lo suelo coger cuando me hacen falta y me encuentro en Carrefour. Bueno, he comprado un turbante, el nuevo modelo que ha sacado Mercadona Deli Plus. Este es un turbante que seca el pelo. Os lo enseñé en un haul que os dejaré por aquí en el enlace. Me gustan muchísimo estos turbantes, es verdad que los venden en muchos sitios, pero este calidad-precio creo que está muy bien. Además, ya sabéis que todas tenemos que hacer la compra de alimentación y nos lo encontramos muy a mano. Así que es un producto que intento comprarme siempre uno cuando veo que ha sacado un modelo nuevo, un color y demás. Me gusta tenerlo, dura muchísimo. Y nada, otro productito que tengo en uso y aunque no lo he gastado, porque eso no se gasta, pero ya os digo desde aquí que van genial estos turbantes de Mercadona Deli Plus. Otra cosita que he terminado ha sido esta crema hidratante de la marca Bavaria, que me gusta muchísimo esta marca. Es una de mis preferidas. Este pone que es colágeno vegan. Me gusta muchísimo. Mira, está totalmente gastado. Yo no miento. Dice que es un tratamiento reafirmante intenso que corrige los signos de la edad, antiflacidez. Se puede usar tanto para el día como para la noche. Uso diario. Y trae 50 mililitros. Esto creo que lo compré en Carrefour. Creo que sí, porque no veo aquí que tenga las cosas de primor. Me gusta mucho. Huele muy bien. Es una cremita que se absorbe rápidamente. A mí me viene bien. Bueno, que haga milagro. Ya sabéis que las cremas no hacen milagro. Pero vamos, está bastante bien. Me deja la piel hidratadita, elástica, agradable y preparada para maquillarme o para salir a la calle. Así que es un producto de la marca Bavaria que sí os recomiendo. Y sin duda volveré a repetir con él. Otro productito que he terminado ha sido este activador de rizo de la marca Fruit de Garnier. Es con el que llevo hecho hoy así el pelo. Me he comprado otro porque este, aunque le queda un poquito, este es del año pasado y ya olía un poquillo raro y me ha dado miedo utilizarlo. Así que me he comprado otro y porque me gusta muchísimo como me deja el pelo de rizadito. Cuando a lo mejor, no, a lo mejor no. Yo es que en verano olvídate de secador, olvídate de todo, de difusor, de todo porque hace muchísima calor. Además tienes que, yo por al menos te gusta todo el día constantemente el pelo recogido. Ahora lo tengo suelto porque estoy grabando un vídeo. En la piscina igual se me acaba mojando por mucho que intente no mojármelo. Así que para mí es un absurdo secarte el pelo y ponértelo liso. Y para mí tiro mucho de este producto, de espuma, de este tipo de cositas que sales de la lucha, te lo aplicas, te vas a dar una vueltecita, vas fresquita y el pelo encima queda con un rizo mono. Y nada, súper cómodo para el verano. Así que sí, es un producto que siempre repito con él. Ya os digo, me gusta muchísimo. Este me costó 3,99 en perfumería Esprimor. Creo que ahora cuesta un poquito más porque este es precio antiguo. Se puede secar al aire, nutrir rizos y seque una crema definidora sin aclarado. Con proteína vegetal, cabello ondulado o rizado. He hecho con plástico 100% reciclable. Me gusta muchísimo. Si ustedes conocéis otro activador de rizo o otra crema definidora de rizo que esté bastante bien, que no sea muy cara, dejádmelo en comentarios porque me gusta probar cositas nuevas para luego daros mi opinión. Pero este me gusta muchísimo. Otra cosita que he terminado ha sido este gel de la marca Deli Plus. Es el Frutal Gel de baño. Dermoprotección para piel normal. Bueno, es un gel normalito, ¿vale? Yo sobre todo lo cojo para... Huele muy bien a fruta, eso sí es verdad. Y más bien lo cojo para rellenar lo que son los desificadores de gel de mano. Que me gusta este olorcito para las manos. Para el cuerpo también lo he utilizado, pero me gusta más. Lo utilizo con más de ser económico y demás. Y cunde mucho, lo utilizo para rellenar la jabonera. Así que es un producto que sí lo recomiendo. Yo le doy esa función. Ustedes pueden darle su función real. Que ducharos con él. Trae un litro, no está mal de precio. Y me gusta. Bueno, este es un producto que suele salir mucho aquí en mis productos terminados. Es un champú en seco. Yo lo compro en Primar, ¿vale? Está bastante bien. Este para rubia, ¿vale? Porque la espuma o el polvito que sale es más bien como amarillento. Y para cuando si tienes el pelo como yo con mecha y demás. Para que no se quede un efecto blanco en la raíz. Me gusta muchísimo. Hace su función, ¿vale? Este lo echa lo que son las raíces. Deja un poquito que actúe. Luego masajea, cepilla. Y te levanta un poquito el pelo. Te da un poquito de volumen. Para esos días que tienes el pelo un poquito más aplastado. Aunque esté limpio. Así que es un producto que siempre sabréis que sale aquí en productos acabados. Que me gusta muchísimo. Es bastante económico. No sé si sale... No os quiero engañar, pero 2 euros, 2 euros y algo. Me gusta muchísimo. Otra cosita que he terminado ha sido esta crema corporal con olorcito a vainilla. Es de Deli Plus. Mercadona. ¡Uy! ¿Cómo huele este producto? No sé si lo tienen actualmente. Creo que lo siguen teniendo. Que esto es de lineal fijo. Me gustan mucho estas cremitas corporales. De Mercadona Deli Plus. Huele muy bien. Yo creo que este es de los que más me gustan. Se absorbe muy bien en la piel. No te deja sensación pegajosa. Está bien de precio. Es fácil encontrarlo en un Mercadona. Me gustan muchísimo. No he probado ninguno otro de este formato. Si alguna vez he probado otro que digáis huele genial, te deja la piel muy bien y es de Mercadona Deli Plus o de otro sitio, dejádmelo en comentarios. Ahora tengo en uso unas cremas corporales que también he sacado Deli Plus que también están muy bien. Pero esta me gusta un poquito más. Pero bueno, quería probar también la otra. Así que este es un producto que me gusta muchísimo. Trae 250 ml. Es una crema corporal que hidrata y que te deja un olorcito súper agradable a vainilla. Así que lo recomiendo. Por aquí sale otro protector solar de la misma marca. No os engaño, a ver, lo tengo repetido. Ya os digo que se compran uno y otro sale 50%. Así que otro. Para que veáis que no engaño, que me gusta muchísimo. Que van genial. Otra cosita que sale son estas toallitas de maquillante con aloe vera de Deli Plus. Están bastante bien. Es para piel seca y sensible. Y yo ahora tengo mi tocador para cuatro cosillas que me quiero quitar así rápidamente. Cuando me mancho, cuando hago el swatch y demás. Me gusta mucho. Huele muy bien. No está mal de precio. Así que es otro producto que ya estaréis hartas de usarlo. Seguro que sí. Y que está bastante bien. Y nada, pues me gusta y volveré a repetir con ella. Bueno, aquí sale otra cremita que he terminado. Esta es una cremita hidratante anti-edad de la marca La Provence Bio. Crema juventud anti-edad con aceite de oliva. Esto es una pasada de cremita. Me gusta muchísimo. Te hidrata muchísimo. Vamos, genial. También está gastada. ¿Veis? Está también gastada. Y os voy a leer un poquito qué es lo que dice sobre esta crema. A ver, dice la cremita. Por cierto, su precio es de 5,95 en perfumería Espermol. Y dice que es una crema de juventud anti-edad con aceite de oliva, bio. Rico en polifenoles, ácido hialurónico, hidrata, lisa y reafirma. Trae 50 ml, como todas las cremitas hidratantes. Y esto es una pasada. Vale, me deja la piel súper bien, súper elástica. Me gusta muy bien, muy bien, para mi piel madura, genial. Me gusta muchísimo y os lo recomiendo si no la habéis probado. Otra cosita que he terminado y no sé cuánto llevo ya gastado es esta crema como contorno de ojos de la marca Les Cosmetics, que se vende en la perfumería de Carrefour. Me gusta muchísimo este contorno de ojos, huele muy bien. Ya está totalmente terminado. Me deja, es bastante económico, el precio sobre unos 3 euros aproximadamente. Este contorno de ojos lleva ácido hialurónico y multivitamina y dice que ayuda a prevenir los párpados hinchados y reducir bolsas y ojeras. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Me gusta mucho la sensación, cómo me deja la ojerita, de hidratada, de desinflamada un poquito. Me gusta mucho y os lo recomiendo. Otra cosita que he terminado ha sido este contorno de ojos de la marca Imin. Me lo envió la firma y la verdad que me ha gustado, no es porque me lo haya enviado, me ha gustado, me ha dejado la sensación muy agradable en el contorno de ojos. Muy elástica, hidratada, muy bien, muy bien el producto. Viene así, está totalmente terminado. Y nada, me mandaron también el serum que también lo gasté y os lo enseñé en un producto acabado. Y ahora he acabado este contorno y me ha gustado. Bueno, por aquí sale alcohol, alcohol D70 que yo lo utilizo para limpiar los pinceles entre uso y uso. Cuando a lo mejor no quiero todavía lavarlo y demás, que estoy con ellos porque esto es muy fácil. Lo mojas un poquito en un papelito, pasa el pincel, se limpia, quita el maquillaje que tengas, en el caso de la sombra que tengas de ojos y esperas un poquito y puedes volver a utilizarlo. Así que este es el uso que yo le doy. O también cuando me pongo yo a fabricar mis propios ambientadores, también le he hecho un chorroncito de esto y me gusta mucho el alcohol para ese tipo de uso. Este lo he comprado en la perfumería de Carrefour, aunque mi gusto también es de Mercadona. Así que es un producto que lo uso muchísimo y os lo recomiendo si queréis darle los usos que yo le doy. Bueno, he gastado también este protector solar facial de la Roche-Posay que me encanta. ¿Veis? Está totalmente terminado. Ya le queda nada y menos. Bueno, para hoy lo utilizaré. Me gusta muchísimo, tanto que tengo aquí otro, otro que también lo tengo en uso actualmente. Me ha gustado muchísimo porque yo utilizaba el de la marca East Dean, que me gustaba mucho ese protector solar porque no me escuece el ojo, cosa que este de la Roche-Posay también lo hace, tiene ese beneficio, que aparte de hidratar y de dejarte la piel protegida, también no te irrita el ojo si te caes en su interior. Y además es más económico, sale... ¿cuánto sale? 19,95 en perfumerías Primor. El de East Dean es un poquito más caro, así que me he pasado a esta marca y estoy súper contenta. Dice que es una crema hidratante con protección solar muy alta, 50+. Ayuda a prevenir los daños celulares, acción antioxidante contra ir a 24 horas de hidratación, resistente al agua y al sudor, no pica los ojos, piel sensible y sin perfume. Así que chicas y chicos, esta protección solar me encanta, me evita que me salgan manchas, me hidrata la piel, no tiene sensación pegajosa, se absorbe rápidamente y no me irrita el ojo. Así que es uno de mis preferidos. Bueno, ahora voy a enseñar productos que he terminado de limpieza, que siempre los dejo para el final por si no os gustan este tipo de productos. He terminado estas toallitas de limpieza para el baño de la marca Bosque Verde, ¿vale? Yo cuando quiero hacer limpieza profunda, yo cojo un trapo, cojo mi lejía, mis cosas, mis productos desinfectantes y lo limpio en condiciones. Pero cuando lo mejor quiere darle una pasadita así ligera, pues utilizo las toallitas estas. Pero es verdad que lo deja húmedo y tengo que estar detrás con otra valleta seca para secarlo, porque como vienen impregnadas con un líquido, pues cuando se seca queda como agua. Así que no me gusta en ese sentido. Cuando a lo mejor quiero darle un poquito, cojo esto, le doy, pero tengo que secar como una valleta, ¿vale? Está bien para una prisa, pero vamos, tampoco creo yo que repita con este producto, porque ya os digo, me es más fácil coger una valleta, impregnarla con otro producto desinfectante, le doy y es más rápido, no soy yo mucho de toallita. Pero vamos, no está mal, pero que ya os digo que en mi caso deja como agua, aguado, y no, tengo que pasarlo un trapito para secarlo. Así que prefiero el método tradicional, valleta, impregno con el producto y listo. Pero bueno, no está mal y aquí lo dejo por si os interesa. Yo creo que no voy a repetir con ella. Y esta cosita que he terminado ha sido estas pastillas para la lavadora, para la colada, para la limpieza de la ropa. Es de la marca Bix y son unas cápsulas que yo estas cosas no suelo comprarlas, pero venía en una promoción cuando estaba en Carrefour. Y está muy bien, ¿vale? Es muy cómodo porque tiene la bolsita esta, pues tiene todo, no sé, de productos. Y dice que tiene limpieza profunda, son power cápsulas, en fin, lo que son unas cápsulas para la limpieza de la ropa. La verdad es que dejaba muy bien porque la marca Bix limpia bastante bien la ropa. Este traía, ¿cuánto traía? 10 cápsulas, de 14 gramos cada cápsula. Yo no creo que lo compre, ¿vale? Esto era que me lo regalaron en Carrefour, porque en Carrefour siempre regala muchas cositas y estuvo bien. Pero vamos, yo me compro otros detergentes líquidos que me van también muy bien y son más económicos. Así que no volveré a repetir con él, pero si es un buen producto. Y nada más, chicas y chicos, hasta aquí mis productos acabados. Espero que os guste, que os haya parecido interesante, entretenido, que os haya dado ideas, que hayáis descubierto algún producto así interesante. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven. Ven y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!